Ingenieros, Ingenieras, ¿cómo están? Muy buenos días. Como cada sábado a esta hora, Palabra de Ingeniero, el programa del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. En la producción, la licenciada Silvia Rodríguez, Gerson Puente, en las cámaras de rtbsinlima.com, Mario Poicon, en los controles, Fernando Llamosas, los saluda muy cordialmente. Y bueno, el saludo, por supuesto, del señor decano del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros, el ingeniero Javier Arrieta Freire. Bueno, Palabra de Ingeniero, el programa, ya lo hemos dicho, del Consejo Departamental de Lima, hoy es 12, 12 de marzo. Se acorta el plazo, ¿eh? Se acorta el plazo, estamos a menos de un mes para las elecciones generales del próximo 10 de abril, fecha en la que vamos a elegir al nuevo presidente de la República, vicepresidentes, congresistas, bueno, presidente o presidenta, ¿no? De la República, vicepresidentes o vicepresidentas también, congresistas, parlamentarios o parlamentarias, hombres y mujeres, ¿no? En carrera electoral hay varios ingenieros que son candidatos a ocupar escaños en el Parlamento Nacional y también al Parlamento Andino. A todos ellos los invitamos a presentar sus propuestas aquí, en Palabra de Ingeniero. Hoy, precisamente, tenemos en cabina ya al doctor ingeniero César Fuentes Ortiz, es el excandidato al Congreso de la República y va con el número 7, por el Frente Amplio que lidera, justamente, Verónica Mendoza, que según las encuestas ya estaría ya en los primeros cuatro, dentro del cuarto lugar. El doctor César Fuentes Ortiz es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, profesor principal en la Cátedra de Puertos, maestro en Administración de la Educación Universitaria, que interesante, ¿eh? Doctorado en Educación, ya lo están llamando el ingeniero de Apple, pues saben que está aquí en cabina, exdecano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, en dos periodos, y es presidente de la Sociedad de Ingenieros del Perú, miembro de la Academia de Ciencias en el capítulo de Ingeniería Civil, Invención, Ingeniería e Investigación, en México, ganador del premio Cristal Marino Crismar, alcanzado históricamente por sólo dos ingenieros peruanos, otorgado por la Federación Panamericana de Ingeniería Oceánica y Costera. Él es especialista en Ingeniería y Construcción Portuaria, y gerente general de Cepoiza Ingeniería y Construcción. ¡Vaya currículo, ingeniero Fuentes! ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, sin duda, bueno, ya no quiero seguir el currículo. Va a faltar tiempo. Sí, ingeniero, sin duda es una alegría ver que ingenieros, con esa visión de desarrollo que tienen, pues, de llegar al Parlamento, o incluso hay ingenieros que también están rumbo al Ejecutivo, que sería interesante tenerlos. Siempre hacemos mención de que uno de los países emergentes, que hoy ocupa uno de los puestos o lugares de mucha expectativa, como es China, casi todos los de buro político que gobiernan China son ingenieros. Sin duda, la visión, la propuesta que usted tiene ante la posibilidad de llegar al Congreso de la República. Sí, en realidad, pues, como usted mismo lo ha dicho, yo he venido dictando clases y ahora me toca plasmar esas clases y hacerlo realidad mediante la ejecución de los proyectos. Entonces, estamos colaborando y ayudando en plantear proyectos que sean proyectos que necesita realidad el peruano para poder emerger. La idea siempre es de que estos proyectos den los recursos necesarios para poder crecer económicamente, crecer tecnológicamente. Uno de estos proyectos, creo yo, que vale la pena y que es de suma importancia, es hacer una central hidroeléctrica en el Marañón. Usted recuerda que nosotros tenemos lo que es el Mantaro. El Mantaro es el que da una buena posición en cuanto a la economía de aguas, regadío, etc. Lo mismo que vemos si tenemos un proyecto desarrollado para hacer este proyecto, desarrollar este proyecto como un trasvase del Marañón. Bueno, un empresario de su categoría se está animando justamente a participar en esta líder electoral apostando por el Frente Amplio. ¿Por qué por ahí? ¿Por qué por esa antepuerza, como se dice? Bueno, en principio porque es el lugar donde la ingeniería puede hacerse una ingeniería social de justicia. Entonces, ya el tema de ingeniería tiene ya un sentido y un rumbo y es por este rumbo que nosotros podríamos hacer con Verónica porque Verónica es de las mismas ideas de la lucha, es una mujer luchadora que siempre ha estado desde sus orígenes en esta lucha de tratar, no solamente de tratar, sino de ayudar al pobre y en eso estamos nosotros, hacer una ingeniería de justicia social. Bueno, qué interesante. Algo más, Ingerirlo Fuentes, es cierto que, asimismo, unir la punta con la isla San Lorenzo es algo que siempre ha cautivado a muchos alcaldes y gestores de proyectos. Esto es desempolvar quizá la ley que crea el megaproyecto de San Lorenzo incluyendo puerto, aeropuerto y la unión del Pacífico con el Atlántico. Es cierto. Yo no sé por qué realmente se viene deteniendo todo este proyecto porque solamente el unir la punta con la isla San Lorenzo ya llegamos a una isla y indudablemente aquí hay infinidad de recursos. Hacer un megapuerto al lado sur significa que se pueden aprovechar las aguas profundas que haya y para hacer un puerto para embarcaciones de alto bordo porque tiene suficiente profundidad, 18 o 20 metros y su fondo es un fondo rocoso que para la cimentación sería muy bueno en un puerto. La inversión no es tanta, sin embargo, solamente como vuelvo a decir y repetir el llegar a la isla ya es un triunfo. En este momento no se le da uso para quizá algunos planes estratégicos de nuestra marina de nuestras fuerzas armadas, pero ¿qué uso se le está dando a la isla? Bueno, ya se desalojó el frontón, la cárcel que había antes hace unos años, ¿no? Justamente dentro de unos programas también es rehabilitar esas cárceles ya que están hacinadas aquí en la ciudad y rehabilitar el frontón y dotarla de servicios. Pero la isla San Lorenzo tiene 8 kilómetros de largo, por 4 kilómetros de ancho y ahí pues tiene cabida para poder hacer viviendas, para poder hacer zonas industriales, para hacer un aeropuerto, etc. Entonces creo que sí se le puede sacar provecho. Pero lo importante es llegar, llegar a la isla. ¿Está vigente el proyecto? Está vigente. Es un anteproyecto, ¿no? Yo terminé en el año 58 y mi primer trabajo que hice fue acompañar como pegoncito de la ingeniería a Cristian Inielsen, una compañía danesa que estaba haciendo el proyecto de esta unión. Entonces yo participé desde el comienzo, desde el año 58. Y se han venido haciendo multitud, gran cantidad de proyectos. Entonces, vuelvo a repetir, lo interesante es llegar a la isla. Y en la isla hay muchas cosas que hacer. Obviamente respetando, por ejemplo, todas las áreas culturales, las reservas que nosotros tenemos y respetando todo lo que se tenga que respetar. O sea, no llegar a la isla y atrapellarla. Hay servicios de la marina, hay una serie en este momento de funciones que realiza la... pero no, digamos, los megas servicios para lo que estaría haciendo. Hay dos aspectos saliendo. Ese tema es muy rico y nos apasiona porque podría ser el desarrollo de un proyecto muy importante que podría generar muchos dividendos para, no solamente para Lima, sino para nuestro país. Descongestionar el aeropuerto, descongestionar las mismas cárceles que usted ya menciona. Bueno, no sé, hay una variedad de posibilidades de utilizar realmente lo que es la isla de San Lorenzo y el Prontón. Llegar a la isla y sacarle provecho es crecer en una serie de actividades. Usted mismo lo ha dicho, allí se puede hacer, y repito una vez más, al lado sur un megapuerto. Y estamos nosotros congestionados en el Callao. Entonces, eso no es justo. Creo que, Fernando, y permítame que yo cambie porque de repente me falta tiempo en esta entrevista. Yo quiero hacer notar que estamos desarrollando con Frente Amplio, con Perónica, estamos desarrollando un proyecto del Triángulo Acuático. Nosotros sabemos que hace dos años se firmó el Tratado de Laia y en dos años no hemos hecho absolutamente nada. Sin embargo, vea usted, allí hay un muelle que hay que utilizarlo. Y ese muelle nos pertenece. Además, hay un terreno también que es el chinchorro. También hay que aprovecharlo. El chinchorro no se le utiliza. No se le utiliza, Fernando. ¿Cómo es posible que teniendo ya hace dos años ya de esto? Es más, parece que han puesto una carretera, lo han dividido. Y esa carretera no es precisamente peruana. Hay un cerco, hay un cerco. Hay un cerco. Pero, digamos, eso está dentro del Tratado. Entonces, ¿qué es importante? ¿Por qué es que estamos haciendo y reclamando? ¿Y por qué Verónica le pone la puntería a esto? Porque en el Triángulo Acuático, que son 55 mil kilómetros cuadrados, entonces, allí hay una serie de variedad de especies. Pero lo que hay más es el tema del furel y la anchoveta, todos estos pescados, la caballa, que sirve para alimentar todo el sur. No solamente el exceso de esta pesca que se haría acá, significa que podríamos hasta exportar, después de alimentar Tanna, Puno y toda la zona del sur, serviría para exportar a la Argentina, Paraguay, etc. De tal manera que este es un megaproyecto, y no lo desarrollo yo, lo desarrollo un ingeniero, un ingeniero de la UNI, que quiero por autonomía a él, es pariente directo de Luis Banquero Rossi, y sabemos quién es Luis Banquero Rossi, el gran pesquero de los años 60, 70. Él ha heredado todo esto, y tiene las ideas muy claras, la cantidad de pescado que se puede sacar, y lo más recalcable ahí, que hay un invento de hacer un erizo flotante. Usted sabe que ahí hay... Ahí va mi pregunta, ¿no? Usted también ha hecho mención de las islas flotantes, las islas artificiales, que es un interesante proyecto que usted tiene. Correcto. A ver, primero le hablo del erizo flotante. Del erizo flotante. Del erizo flotante en el triángulo acuático, no se puede marcar como la tierra, y hacer un hito, un hito terrestre. Aquí no hay, pues, 300 metros de profundidad. Es imposible poner un hito. Sin embargo, la ingeniería acuática ha hecho, portuaria ha hecho tener un elemento flotante, que como los barcos siempre están en posición de marcar las coordenadas que pertenecen, y este está flotando, pero de sus patas están colgando lo que son unas redes para captar para la pesca artesanal. Y entonces se beneficiaría marcado, delineamiento, zona donde podemos pescar, y los pescadores tendrían, digamos, artesanales, tendrían la pesca ahí colgada. ¿Esta es una experiencia que ya se ha desarrollado en algún otro lugar? ¿O es un proyecto novísimo? No, no, no. Es un proyecto que ya se ha desarrollado y que estamos poniéndolo en práctica nosotros acá, en nuestro país. ¿Qué interesante? Ese es por la tecnología. Ahora, si me permite, le digo lo de las islas artificiales. Mire, en la Costa Verde se podrían poner islas artificiales hechas por el hombre, y eso traería como beneficio el arenar y tener playas. Sin embargo, también tendría una consecuencia negativa, que es el impacto ambiental. Entonces... Vamos a chocar con los tablitas. Vamos a chocar con los tablitas. Ya Castañeda Nocio ya lo tuvo. Sí, 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 sí. Así es. Entonces, en vista de esto, nosotros esa isla artificial la vamos a hacer en la playa de Santa Rosa, frente a Pachacútec, a la población. Ellos tendrían arena, playa, mar, y zona para diversión de ellos. Hay dos islotes en la playa de Santa Rosa que no se utilizan, ¿no? Bueno, es hábitat de las aves, sin duda, ¿no? Claro, ahora podría, digamos, tal vez accesarse a ello, pero la idea es hacer una isla artificial para que enarene y se hagan playas. Claro, porque tenemos una cantidad de playas en nuestro litoralimeño que prácticamente se han llenado de piedras. Ingeniero Fuentes. Bueno, estamos conversando con el ingeniero Fuentes Ortiz. Él es candidato al Congreso de la República, va por el partido del Frente Amplio que lidera Verónica Mendoza y está con el número 7. Una última pregunta, ingeniero. Bueno, quizás nos queda algo más, una propuesta suya. No, no, tenemos como 10. Tenemos un banco de proyectos. Es interesante. Tenemos un banco de proyectos. Hay, inclusive, una forma directa como combatir la delincuencia. Hay el tema del bacheo, etc. Volvemos con eso, justamente. Correcto, muy bien. 8 de la mañana con 16 minutos. Señoras, señores, es un gusto conversar con esta propuesta para el Congreso de la República de ingenieros. Ingenieros en el Congreso. Queremos, esta es una idea interesante que ha propiciado el decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros, el ingeniero Javier Arrita Freire, para que los candidatos al Congreso, ingenieros, estén aquí presentes en palabra de ingeniero. Ingenieros en un debate, un debate o un banco de propuestas que permitan, digamos, dar una opción, oportunidad para llevar estas propuestas al desarrollo de nuestro país. Ingenieros, está el ingeniero Rómulo Mucho, está el ingeniero Vizcarra, está el ingeniero Juan Cheput, están varios ingenieros que sería interesante tenerlos aquí en un conversatorio. Creo que es interesante y es la invitación que hace justamente el decano del Consejo Departamental de Lima, el ingeniero Javier Arrita Freire, para que se sepa de que la propuesta de los ingenieros son de mucho peso. Sin duda, ingeniero Fuen. Claro que sí. Vamos a una pausa. Mañana con 18 minutos es palabra de ingeniero, como cada sábado, el programa del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, conversando con candidatos en esta oportunidad, candidatos al Congreso de la República, pero ingenieros, ingenieros. Vaya, vaya uno a escuchar, cómo da gusto escuchar las propuestas de los ingenieros, porque son, es el desarrollo del país. Ingeniero, qué interesante, ojalá que algún día lo que usted nos propone como, digamos, punto de desarrollo para el país se plasme, se plasme en un hecho, porque eso sería muy importante. Sí, Fernando, de eso se trata, volver en realidad las cosas teóricas que hemos venido haciendo y plasmarlo en hacer un proyecto tangible, verdadero. Es así que ya los ingenieros han dicho, es momento de que estemos en la política y dirigir los destinos de nuestra patria. Exacto, así es, así es. Usted nos mencionó las pistas, veredas, caminos, caminos, la transitabilidad, bacheo y el otro tema también que es importante que usted nos mencionaba. El bacheo, el bacheo es un problema de dar trabajo a la juventud y de combatir la delincuencia. Cómo hacer para, no es bajarle el pantalón al delincuente y pegarle, eso no corrige nada, se le tiene que hacer escuela. Vamos, todas las pistas, todas, tienen baches y todos los baches tienen que ser parchados. ¿Quiénes hacen estos parches? La municipalidad. ¿Con qué lo hacen realidad esa construcción? Por medio de los fondos que ellos tienen en su presupuesto para hacer. Yo lo que digo es que en lugar de hacer una compañía constructora, X cualquiera, lo haga un personal especial. ¿Cuál es el personal especial? Nosotros tenemos estos señores delincuentes que tienen un físico tremendo porque si no tuvieran físico tremendo para escapar y correr no los alcanza nadie. Lo que hacemos nosotros en este pensamiento de control de la delincuencia es que ellos vayan a trabajar, vayan a trabajar en hacer estos bacheos. Tienen el trabajo, tienen el asesoramiento de las universidades, porque llevan ya los cursos que se necesita saber en esta ingeniería elemental. Finalmente serían estos escaperos, estos rateros, estos delincuentes los que trabajan. Hay que vigilar a la vieja. Por supuesto, no es una perita en dulce. Pero sin embargo, ¿qué se consigue? Que ellos salgan con un certificado de trabajo y ya no solamente hagan parches, sino se van a cualquier compañía constructora y ahí les pueden dar trabajo porque tienen un certificado. Y no es un certificado bamba, es un certificado verdadero, no es un acuñazo, ¿no? O sea, digamos, tienen su certificado de trabajo y esto puede ser. De esa manera se reduce. Tenemos una ciudad diferente. Porque el delincuente y los que están presos prácticamente, ingenieros fuentes, están, están, no, no vegetando, están, son parásitos. Son parásitos. Están pensando cómo asaltar desde afuera con sus compinches, ¿no? Cómo se retratan. Tienen también una escuela de mejoramiento cuando comienzan arranchando canteras y se van finalmente hasta ser criminales y caen a las cárceles donde son las escuelas del mar, universidades del mar, ¿no? Ingeniero César Fuentes Ortiz, importante, interesante la propuesta que usted nos ha hecho esta mañana a través de palabra de ingeniero, es importante que esto se ejecute de alguna manera. Ojalá, ojalá que se plasme para beneficio de nuestro país. Necesitamos las ideas, los proyectos y la ejecución desde los ingenieros, desde la ingeniería. Dos últimas palabras. Una palabra de agradecimiento para el ingeniero Arrieta que me ha permitido en primer lugar poder difundir estos proyectos porque no habría. Y la otra para decirle al público en general que me conoce, me conoce como un técnico, pero ellos jamás se imaginan que yo estoy yendo al Congreso. Por eso tengo que decirles, a pesar que tengo un dominio en la parte tecnológica y todo lo demás, mis amigos y la gente no se imagina que yo estoy llegando al Congreso. Sí, estoy postulando al Congreso con el número 7. Gracias. Qué bueno, ingeniero César Fuentes Ortizpa con el número 7 como ya lo ha señalado por el Frente Amplio que lidera Verónica Mendoza. Interesante que los ingenieros sean protagonistas del desarrollo de nuestro país, no solamente desde el otro lado, desde el aporte técnico para que los políticos decidan o ejecuten lo que ellos proponen, sino ellos mismos proponer y ejecutar. Gracias, ingeniero César Fuentes. Número 7 por el Frente Amplio al Congreso de la República. Vamos a una pausa.